...medieval maravillosa en un escenario espectacular como este Max Borlock Stadion. Fernando Palomo junto a la leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Quimpes. Continúa la acción en la liga. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Se dieron la bocha. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Esta jugada podría terminar en gol. Tiene una gran oportunidad. Y ahí le pega la punta. Ha sido una brillante atajada del... Va la pelota desde el córner a la olla. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fijate, Fernando, ve este jugador. Se parece muchísimo a él. Intenta hacer tantas cosas, a veces no sabe todo. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahí lo tienen, pasen corto, lindo juego. Qué bien, nada de pelotazos. Qué bien que mueve la pelota este equipito. Qué buen servicio. Es una buena oportunidad. ¡Buen disparo! La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Han regalado la posesión. Señoras y señores, termina el ataque. ¡Grompo, si puede ser! En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Hoffman! Gigantesca atajada. Tiro de esquina al centro del área. Papo es posesión. Salud. Salud pelota. Chau. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando a ver quién se lleva el gato al lado. ¡Grompo! ¡Grompo! Enorme pase para que su compañero lo alcance y le fuma quizás. ¡Una pelea! Buena. Tiro. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Johanne Geis. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No hay mucha ciencia. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Cayó el primero! Entretenido hasta ahora. Aún no a cero estamos. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte.